Bueno, yo comencé hace dos años que estoy haciendo las lámparas y este año incursioné en todo lo que son los detalles para Navidad. Para colgar en arbolito, para colgar en la casa, para adornar la casa, los patios. Está hecho en PVC, en caño de PVC, que todos acostumbran a usar en la construcción. Aprendí a hacerlo y es un cable a tierra. Se ve un trabajo muy, pero muy detallado. No es fácil trabajar el PVC, es un material duro, podemos decir. Esas manos están listas. ¿Cuáles son las herramientas que usás para trabajar este tipo de materiales? Lo que más se usa y lo que uso, todo es un torno de mano. Se corta todo con eso. Y para darle modelación es calor. Ahí también, Mari, vemos que hay un trabajo de electricidad, porque la mayoría son veladores. Hay otro trabajo también ahí. Sí, sí. Las lámparas todos llevan electricidad con el foco LED. O sea, se usa toda la energía fría porque resiste el calor, pero es mucho más segura y es más económica también en costo. Bien. Y ahora que viene la época de la Navidad, de las fiestas, ¿comenzaste a tener más actividad, más ventas? Sí, gracias a Dios, sí. Sí, sí. Aparte, también ya me hablaron y tengo encargadas las lámparas para centro de mesa de 15 años. O sea, trabajo para 15 años, para casamiento, fiesta, de cualquiera. O sea, vos me pedís para un bombero, me pedís para lo que sea, yo te hago la lámpara en cualquier motivo. Contame, Mari, ¿dónde pueden encontrarte en las redes sociales? Que sabemos que hoy en día la gente las utiliza muchísimo. Allí podrán ver fotos de tus productos y de toda tu artesanía. Sí, en el Facebook me pueden encontrar como Rincón de Luce y en Instagram Rincón de Luce 2021. Y si no, bueno, está mi Facebook particular que es María Saru, que también ahí pueden ubicarme. Bueno, Mari, es un momento muy especial, estamos acercándonos a la Navidad, al fin de año. ¿Querés dejar un mensaje, un saludo para todas aquellas personas que están un poquito tristes, un poquito bajoneadas? ¿Puedes transmitirle un mensaje? Sí, por supuesto. Fueron dos años medio, un poquito duros para todos en general. Yo puedo ser una agradecida porque con esto de la pandemia, estuve enferma a la familia, pero han salido. Mi familia, gracias a Dios, no tuvo nada, entonces es momento de agradecer. Y a los que están, Pachucho, que hagan algo, que hagan arte, con cualquier cosa. Que usen su momento en orar, en tranquilizarse y buscar una artesanía, cualquiera, cualquiera. Así sea para su familia, sus amigos, porque el arte te saca, te saca de lo más profundo. Es muy bueno.